Música Música Era blanco y yo era gris, era luna sin fin, una estrella y de dos, la más bella Era ella sin fin Música Esos ojos de terror que vivía cuando poco a poco me saltaba Su mirada de mí se apartaba, ya no puedo regresar El tiempo atrás no sabía ni con su parmilla, se iba ahí detrás toda mi vida El amor que era el sol, era el fin de mi canción Un mirá que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanco y yo era gris, era luna sin fin Una estrella y un coro, la más bella, la más bella Un mirá que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanco y yo era gris, era luna sin fin Una estrella y un coro, la más bella Un mirá que no merecía, la verdad de todas mis mentiras